¡Eso! Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor y sentimientos Para ver quién podría resistir a los recuerdos Y olvidarse de todo Tú no sabes cómo ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo Me estoy muriendo por dentro Es que sin ti ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Es que yo sin ti ya no hago nada Como una moneda en la fuente abandonada Mala suerte que no tenerte Me hace mal Y porque le cantamos, le cantamos al amor viejito Para todos los corazones enamorados Así como tú, así como yo mi amor ¡Eso Jesús! ¡Muevete el booko! ¡Y la panda! ¡Sí! 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 ¡CA! Siento el insistimiento Siento el insistimiento Cante bonito carisma Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, no sé tú pero yo Ya no aguanto más, estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti ya no valgo nada Soy como una foto y la pared está así borrada Y yo sin ti ya no valgo nada Soy una moneda y no la cuenta bajando en nada Es que yo sin ti ya no valgo nada Soy como una foto y la pared está así borrada Y yo sin ti ya no valgo nada Soy una moneda y no la cuenta bajando nada Malgras suerte y no tenerte Me hace mal ¡Vaya yo! Agradecer a los charlos de Luchito Rafael Ya que ocurre gran oportunidad Gracias amigo Juan Carlos Carisma Gracias a ti Jesús ¡A bailar, bailar! Porque si tú te enamoras y yo me enamoro ¡Vamos a volar chiquitita! ¡Y esto se acaba! ¡Acaba! ¡De segura cautel! ¡Jesús, el ranchero y los charlos de Luchito Rafael! ¡Chiquitita Rafael! ¡Ah! ¡Bayad! ¡Buenos goz! ¡A bailar!